bienvenidos una vez más a nuestro canal y hoy mi voz está un poquito dañada pero es que estoy un poquito enferma pero bueno como vieron el título de hoy voy a estar hablando les de compras de las que me arrepiento y de las que siento que debo compartirles por si ustedes las quieren aunque no todos somos iguales lo pienses antes así que comencemos ya la vuelta y como les dije al principio perdonen nuestra voz mi voz pero bueno empecemos decidí hacer este contenido porque yo pensé en muchas ocasiones cuando yo veo ciertas reseñas yo pienso bueno si a esta persona no le gustó déjame ver el motivo porque qué pasó y así me evito gastar el dinero en algunas piezas de lujo que son un poquito costosa y quizás es mejor saber antes que gastar el dinerito con esto no le quiero decir que a mí estas tres piezas sólo cogí 3 no es que tenga muchas de las que me arrepiento porque yo soy una persona que yo pienso muy bien en que voy a gastar el dinero y en que lo voy a invertir o si vale la pena si le voy a dar uso porque yo uso todas las cosas que yo compro pero en estas me confundí entonces siempre veo que compartir este tema puede ser de provecho para ustedes como lo ha sido para mí en ocasiones que he evitado comprar ciertas cosas porque he visto reseñas y veo que no vale muchísimo la pena como la estacía evito hacer estas compras innecesariamente tengo una cartera que mostrarle y dos pares de zapatos así que les voy a mostrar sólo por hoy estos tres artículos como les digo no tengo tantos pero tengo uno que otro que si les interesa o le gusta este contenido ustedes sólo me lo comentan y yo les sigo haciendo reseñas de cosas de las que yo me he arrepentido comprar pues empecemos con la cartera porque es una sola la que tengo es esta carterita que está acá que es una jimmy shoe como están viendo les cuento que esta cartera no es muy costosa no estamos hablando de una chanel no estamos hablando de una dior de un hermes entonces aunque haya gastado quizás no tanto dinero como en esa si me arrepiento porque al final de cuentas si es dinerito y si es un dinero que está gastado porque yo no lo utilizo porque compré esta cartera les cuento que yo tengo con varias artículos igual pero lo principio lo principal por el que la compré fue porque yo tengo una sandalia joran hermes exactamente el mismo color y yo dije para hacer el más y más y igual que bueno no sé quería ya yo tenía esta jimmy shoe pero que amo este modelo pero es en mini y es de cristales es para salir en la noche es plateada entonces es así no lo voy a arrepentir nunca de haberla comprado qué pasó con esta cartera que pasó un mes pasó dos pasó tres y nunca lo utilicé soy de las que piensan cuando tienes algo por tanto tiempo y no lo utilizas que realmente no vale la pena tenerlo contigo si la voy a seguir manteniendo porque hasta ahora nunca he vendido ninguna de mis cosas y después de que en algún momento lo haga pero no sé ni cómo hacerlo realmente entonces la voy a mantener conmigo la vine a usar justo el domingo que fui al moro un momentito usé dicha sandalias me vestí de morado completo y dije ay déjame la uso y entonces lo utilicé pero yo normalmente no le he dado uso a esta cartera yo hago 365 días de outfit yo no sé si ustedes me siguen en tiktok pero si no me sigues dale a tiktok para que lo veas igual que en instagram todo yo me arreglo y hago un outfit por día ahora esta cartera ni siquiera para eso la he podido utilizar es decir que siento que ha sido una inversión que no vale la pena ahora comparando el precio es una bonita cartera es una cartera obviamente de diseñador no fue muy costosa entonces por eso es como que no siento un gran arrepentimiento pero aún así si me duele haber gastado este dinero siento que hubiera comprado otra cartera quizás no de un diseñador como jimmy shoe algo más bajo moradita y lo hubiera usado muchísimo más entonces de mí se la muestra ya completa miren que tanto así que trae su correa y yo ni siquiera le he quitado obviamente el esto es dorado eso que yo uso mucho dorado eso está espectacular la bolsa no es que esté fea simplemente que para mí no es una bolsa en la que yo gastaría un dinero o sea no me la volvería a comprar a no ser de un color que no sé es que no sé no me gusta ni cómo se mira la costura que no me gusta nada de la bolsa pero bueno yo la compré también online el recuerdo que la compré en sars y me llegó a la casa y ya luego como les digo no lo sé si tú quieres una cartera de lujo tengo un tema para ti cuál debería ser tu primera cartera de lujo y en cuál deberías invertir y que no te vas a arrepentir así que próximamente les traeré ese ese contenido pero bueno les quería comentar sobre esta cartera es una cartera básica abajo adentro no tiene dos bolsillos pequeños un bolsillo perdón aquí tengo un dinerito que me quedó del domingo y no saqué y una limita de hermes porque mis uñas son naturales entonces bueno volviendo al tema esta cartera no las recomiendo que la compren entonces es la única cartera como les digo que tengo que me arrepiento porque yo sí pienso muy bien que voy a gastar mi dinero pero bueno como les digo no fue tan costoso así que podemos dejarlo ahora vamos al tema de los zapatos ay mis amores si hablamos de zapatos altos yo no me arrepiento de ningún par de zapatos de los que yo tengo pues todos mis zapatos altos son una belleza por lo menos para mí todos los amo todos me gustan todos los usos y no me importa si son molestos incómodos te digo que cada cual tiene que cada casa para todos de los que yo tengo y coleccionó tienen un motivo una ocasión y cada corazón perfecto para mí que me ha pasado con estos dos zapatos son deportivos ahí ha estado mi error uno son estos cristian dior que ven acá recuerda que cuando estos zapatos salieron yo dije yo los quiero no sé qué no sé cuánto para mi trabajo yo trabajo de pie y para un ofi así todo más machito como yo le digo un ofi como más espor más tosco pero el problema está ahí que yo no soy de vestirme así entonces es como forzar algo que tú no eres y yo traté y los zapatos que les voy a mostrar vamos a empezar por este cristian dior en comodidad son incómodos parecen cómodos pero son incómodos yo he usado dos veces y algo que me pasa que carlos mi pareja acá nunca se los ha presentado en algún momento se los voy a presentar él siempre se ríe porque la primera vez que yo lo sé recuerdo que caminamos y él me decía perdón él me decía porque tropiezas literal como si tuvieras una piedra adelante y tropezado yo no sé qué pasa con este zapato que las dos veces que lo utilizaba caminaba y como que me iba para adelante son tropezado a literal son incómodos empezando por ahí es por una de las razones que yo no los recomiendo son los únicos zapatos así es por que yo tengo de cristian dior a mí me encantan los zapatos de cristian dior por cierto hoy traigo unos puestos pero estos y son estos y se los muestran porque no los ven miren estos zapatos son una belleza son los que estoy utilizando hoy yo los tengo en beige son un clásico de la marca entonces sí amo pero sin embargo con estos he tenido una gran decepción como les digo no es un par de zapatos que yo voy a vender los voy a tener ahí nadie sabe si en algún momento no sé cómo funciona puede vender cosas usadas pero si realmente es un par de zapatos que yo no voy a volver a usar literal no lo voy a volver a usar no fueron económicos entonces si me duele haber gastado un dinero en estos zapatos que realmente me hubiera podido comprar otros que le daría un mejor uso entonces esto son otra compra de la que yo me arrepiento 100% y como les digo son incómodos vámonos a el segundo zapato es esta belleza que ustedes ven acá si volvemos a lo mismo ese zapato chonky ese zapato grande tosco esto yo lo compré para una sola cosa no fue para hacer outfit no fue para salir fue para ir a trabajar ahora tú preguntarás por qué te compraste un par de zapatos tan pesado para ir a trabajar igual los compré online los pedí en sacks y no perdón perdón esto yo no los pedí en sacks es que casi todo lo pido en sacks estos zapatos me los regaló mi novio yo cuando lo conocía a él yo utilizaba unos cuchis que son súper tosco los tengo por allá adentro para trabajar que son una comodidad se como por dos años día y noche día y noche para ir a mi trabajo que yo trabajo parada y eran grandes todos que me parecían demasiado bellos pero obviamente dos años dándole yo trabajo con químicos tintes se mancharon se dañaron ya los pobres están en muy malas condiciones si no se los mostrará pero ahí los conservo ok entonces qué pasó un día estoy en guilt yo no sé si ustedes saben eso es una aplicación donde tú compras cosas de diseñador en menor precio y yo veo unas valenciagas como estos blancos y rosados y yo a mí me encanta me fascina y yo iba justo para california recuerdo como si fuera ahora y para las vegas y yo dije al menos voy a pedir para usarlos para el trabajo y de paso para irme bueno pido los zapatos me salían como a la mitad del precio de los que costaron estos y me llegan y los zapatos me quedan apretados yo dije no como por ese venta grandote yo pensé que me iba a hacer bueno devuelvo los zapatos para atrás ya al final me fui con otros zapatos ya ni recuerdo y en un mes de aniversario al principio tú sabes que cuando tú conoces a tu pareja están en eso que se regalan todos los meses bueno mentiras el mes pasado él me regaló pero bueno ya no es tan seguido como antes y él se aparece a la casa con estos zapatos que ustedes ven acá mi número yo le había dicho el 38 y medio me quedó pequeño no recuerdo si era un medio número no sé ni qué número es esto no sé déjeme y veo Ok era un 38 y medio creo que este es un 39 o un 38 no sé y yo soy un 39 le digo a él entonces los voy a pedir después ya no da tiempo para que los pueda pedir anyway son para trabajar entonces él un día se aparece de sorpresa con estos zapatos yo me emocioné yo dije ay yo los quería los zapatos para ir a trabajar en fin al otro día que yo me pongo los zapatos para ir a trabajar esto pesa un quintal más que los pushy pero a mí no me preocupaba el peso el libro es que son la muerte de incómodo son un 39 en tamaño me queda bien pero cada vez que lo uso mi uña me duele literal yo no soy de usar sabes que mujeres que usan las uñas largas porque se hacen el french yo no mis uñas son corticas todo el año yo no me dejo crecer muy larga las uñas de los pies aún así las uñas me duelen y me duelen muchísimo le he usado si lo miran por abajo en varias ocasiones yo nunca he lavado estos zapatos y cada vez que lo uso me arrepiento de verlos obviamente no los compré yo pero los compro mi pareja que viene siendo lo mismo es el dinero de la casa y los compró porque obviamente yo los quería y yo los iba a comprar él se me adelantó y como les digo me arrepiento y me arrepiento muchísimo porque el sábado pasado creo que fue los utilicé para el trabajo y cuando yo llegué a la casa yo le dije a carlos sabes que nunca más me voy a poner estos zapatos yo trabajé como 16 o 17 horas ese día y yo he trabajado esas horas paradas con otros zapatos nike un ejemplo que son los que uso para trabajar normalmente en ocasiones porque ahora no tengo ninguno así de diseñador cómodo así que sabes alguno de diseñador que sea cómodo y espectacular y bello y precioso recomiendamelo para estar parada para comprarlo y le dije sabes que jamás y nunca me vuelvo a poner en su zapato y de ahí saqué la idea dije porque no compartirle a mis seguidores aquí en youtube cuáles son esas piezas y esos accesorios de lujo que yo he comprado y me he arrepentido y aquí están estos tres artículos son estos dos zapatos que pueden ver acá y los acercó son muy lindos y los ven son espectacularmente hermosos este es el otro pero aunque son demasiado bellos son incómodos la muerte y no es como un par de zapatos altos que tú utilizas para una noche que tú utilizas para no sé dos tres horas son zapatos con los que tú quieres caminar y la quieres pasar bien ahora si tú quieres saber cuáles ah esperen, esperen, te dije tres y aquí está el otro artículo del que yo me arrepiento que es esta carterita y me arrepiento porque no le doy uso y lo que tú no usas está por gusto ahí deberías deshacerte de ello pero no sé cómo hacer porque no es como que por ejemplo ninguna de mis amigas usan mi mismo número no es ni siquiera que se lo pueda regalar me tocará venderlo en algún momento no sé porque también dejarlos ahí que se echen a perder es un crimen volviendo al caso volviendo al caso lo que les digo si les gustaría saber cuáles son esos zapatos que yo tengo que son unos tenis que son los más cómodos del mundo y si quieres que yo te los recomiende dime pero obviamente es de diseñador también pero no los uso para trabajar compré uno de esos para el trabajo pero si son bastante costosos son de chanel y siento que el material se puede dañar con facilidad por eso también no lo he comprado pero si para caminar yo me he ido a los parques de orlando yo he viajado con ellos no les puedo explicar yo para donde quiera uso esos tenis pero son bien bien delicados lo que es el material como tal entonces si encontraran unos de cuero o de algún material bien fuerte si tal vez los compraran para el trabajo me han dicho que los alexander maquin son súper cómodos estoy pensando en tratarlos cuando yo conocí a carlos él tenía dos todavía los tiene lo que ya casi no los utiliza y también me han dicho que los termes pero lo que les digo mi trabajo es un trabajo donde se ensucian con facilidad las cosas entonces tendría que buscar algo que sea resistente bueno díganme en qué les ha parecido este contenido las quiero un mundo pero un mundo de que las quiero muchísimo les mando un beso enorme leo su comentario les agradezco que ustedes me vean y si es la primera vez que tú me estás viendo por favor suscríbete a mi canal y darle un like compártelo para que más mujeres bellas y hermosas como tú me vean y podamos aprender una de otras y darle a la campanita para que te avise cuando yo ponga mi próximo vídeo y creo que voy a grabar justo ahora cuando yo termine acá un vídeo de algunas cosas del mes que me han llegado y están demasiado bellas ya quiero usar así que se las voy a compartir así que bebe el domingo creo que te lo voy a estar subiendo el domingo el de hermes así que por favor te mando un beso enorme te mando muchísimo amor devuélveme ese amor con un like como compartirlo con ver el vídeo con suscribirte en fin sígueme en instagram sígueme en youtube obviamente aquí donde estoy hablando en tiktok y así ves mis 365 días de outfit que ya se están acabando pero en enero vamos a comenzar de nuevo ese mismo continuar obviamente con los 365 días del año regalándoles un outfit cada día un beso bye las quiero muchísimo y